todo inicia muy temprano en la mañana en un viaje de carretera y aquí me encuentro esa vaca sola que intenta tener su cría las vacas las ha adoptado la naturaleza para que puedan parir sus crías solas más sin embargo en algunos casos el parto de una vaca puede complicarse el tiempo que tarda en nacer un ternero desde el momento en que la vaca queda en cinta es aproximadamente entre nueve y diez meses ya que varían algunas vacas al encontrar esta vaca decidí prestarle atención y mirar a mi alrededor a ver si podía encontrar ayuda lamentablemente la ayuda no estaba muy cerca o al menos no podía dejar a la vaca sola y aunque iba con bastante prisa porque tenía que llegar a un lugar a determinada hora fue inevitable que me quedara hasta que este ternero que intenta nacer estuviera a salvo ha transcurrido una hora de que nos encontramos a la vaca en el camino se le ha aplicado una inyección de oxitocina para que dilate un poco mejor aún nuestra amiga vaca está intentando tener su primer ternero refugiado transmisado ya ha salido el sol y yo soy alérgico al sol nuestra amiga vaca está al fondo donde está el poste aquí y aquí justamente está nuestra amiga vaca intentando tener su primera cría el sol está bastante fuerte y como soy alérgico entonces me estoy poniendo un poco rojo o muy rojo debido al sol y sigo esperando nuestra amiga vaca está allá en su proceso de parto y su dueño dijo que si no le hacía efecto de oxitocina que le aplicó entonces deberíamos ayudarle parece que el dueño de la vaca es un experto y él le aplicó la oxitocina y se fue muy tranquilo yo sin embargo estoy esperando a ver qué pasa con nuestra amiga la vaca y aquí vemos pueden ver la imagen del ternerito voy a quitarle esto de la placenta para que el ternerito pueda respirar voy a dejar un poquito para que no lo ahogue y es un ternero muy grande intentado ayudarle pero no no ha podido salir así que le toca esperar su proceso de dilatación normal lo toca a dar un poco más fuerte y se ve que el ternerito o ternerita lo que sea está vivo y se ve que está respirando vamos a intentarle ayudar un poco a ganándolo guau tendré que cortar a ver si le puedo ayudar a sacar el ternero vamos vamos un poco más de fuerza vamos vamos un poco más o puedes vamos necesito las dos manos libres mientras las guacharacas y algunas aves de rapiña cantaban yo intentaba ayudar a la vaca para que el ternero naciera sano y salvo el proceso de parto de una vaca de aproximadamente cuatro horas y se debe hacer de manera natural en algunos casos se utiliza un lazo pero esto debe hacerse con mucho cuidado ya que algún movimiento brusco podría generar un daño en el tierno pecerro que hasta ahora están haciendo o incluso causar daños irreversibles a la madre así que debemos esperar que la naturaleza realice el proceso y la vaca vaya dilatando y ayudarle con mucho cuidado con mucha suavidad mantener la cara del ternero de manera que él pueda respirar la parte más importante es que el ternero pueda respirar para que no se ahogue y allí debemos estar pendientes el dueño de la finca está muy atareado así que he quedado en vigilar la vaca por un tiempo más y luego tendré que continuar con mi camino aquí intento ayudarle a la vaca a dar el ternero para que esté en este mundo y esté corriendo por esos pastizales la vaca hace fuerza y el ternero también parece debilitado porque necesita nacer traer una vida consigo requiere mucho esfuerzo e incluso sacrificio y dolor vamos a intentar ayudar vamos a hablar nuevamente muy suave las patas del ternero ternero eres muy fuerte parece que la oxitocina no ha hecho mucho efecto y tan solo la vaca ha dilatado un poco creo que este es un caso difícil el último caso difícil al que me enfrenté fue un perro envenenado pero en este caso si tenía conocimientos de cómo salvar a un perro envenenado en este caso la verdad no tengo conocimientos sobre cómo asistir el parto de una vaca voy a cortar el vídeo y les cuento que mientras ya ya dejé el ternero en buenas manos ya pueden hacer mientras tomaba un poco de agua mi teléfono cayó aquí en esta caneca que es un depósito para los animales tomar agua y bueno yo debí meterme hasta ahí es bastante profundo meterme de cabeza todo a tratar de rescatarlo vamos a ver si si sirve no teléfono es un motorola moto x5 y ya se me había caído al agua en una ocasión anterior mi novia por accidente también lo había tirado en el agua vamos a ver si es realmente el celular nos aprueba agua pero vamos a ver si sirve y así después de un inesperado día yo continuo con mi camino he dejado al ternero en manos expertas ya el dueño ha ido buscar ayuda idónea y seguramente el ternero no será sano y fuerte yo parto con la satisfacción del de haber cumplido por fortuna mi celular no sufrió ningún daño parece que la marca en motorola ha diseñado estos teléfonos con una gran calidad si te ha gustado el vídeo suscríbete a mi canal y vive conmigo mil aventuras mil poemas mil fotos mil lugares mil paisajes vive a mil porque a cien es demasiado poco